Ahí se viene mi Carmencita que luego se va Y me canta una cancioncita de un tiempo atrás Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar Pero no importa, así es mi Carmencita Ay, yo tengo una Carmencita y se pone a llorar A pesar de que ella me invita, no deja gozar Es tan chiquitita, deja un pastel al pasar Y me tomo una cerveza en nombre de ella Qué triste y calladita, es una estrella Y me tomo otra cerveza en nombre de ella Ay, Carmencita Ay, Carmencita Ven para acá, deja de llorar Bonita Oye Carmen, chiquita Mátame lento, mueve la cadherita Cambia esa cara, te lo pido por favor Que quiero contigo este ritmo bailando Yo tengo una Carmencita que viene y se va A pesar de que ella, a pesar de que ella me invita No deja gozar Que es tan chiquitita, deja un pastel al pasar Y me tomo una cerveza en nombre de ella Viste calladita, es una estrella Y me tomo otra cerveza en nombre de ella Aquí este te flaco que no te deja sola El mismo tipo al que no le paras bola Tomas trincesas, te invito a la fiesta Vi las que ya empezó la orquesta Te prometo, Carmencita, mami, no soltarte nunca Será yogur para mis panes de yuca Seco de cuerpo, sigue a la gente Contra que te destaco un pie corriente Arriba baila, arriba baila Dale sabrosito Seco de cuerpo, sigue a la gente Contra que te destaco un pie corriente Ay, 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 ay ¡Vamos, papá! Increíble. YouTube, Epicentro, toma tres, acción. Si llegaste hasta este punto es porque te gustó esta movida. Si quieres ver más videos, haz clic aquí. O, si quieres suscribirte a Epicentro Arte, haz clic acá.